El día sábado, bueno, juntamos nuevamente la 9 de julio para salir en caravana, nos trasladamos hasta Córdoba para fusionarnos con el Only Spin, que bueno, es el otro encuentro multimarca que organizan los chicos de Córdoba, Pacorro, y bueno, nos vamos a trasladar a Capitalina, vamos a almorzar en piso 34, es un salón muy lindo, que está en un piso justamente 34, de un edificio de Capitalina en Córdoba capital, donde tiene una vista panorámica alucinante y se ve todo a Córdoba. Cerramos el evento con el Only Spin, donde bueno, almorzamos en el piso 34 de Capitalina, y después abajo tenemos el festival. Soy fanática de Harley, como se podrá apreciar, pero bueno, una vez que uno entra en esta pasión es como que no podés salir, y creo que es creciente, ¿no? Que las motos Harley lo bueno que tienen es que podés tener, no sé, 100 millones de motos, Sporters, pero ninguna es igual, o motos touring y ninguna va a ser igual, es decir, tiene ese folclore que no tiene otra marca, otras marcas son las motos son como casi todas iguales, ¿no? Y uno entra en un personaje, es como que se pone la ropa y entra en un personaje, y es como que sos otra persona, ¿no? Te desdoblas de lo que es tu actividad profesional normal o tu vida normal, ¿no? Y te digo que cada vez que entro en este personaje, cada vez me cuesta más salirme a mi vida normal y a mi estado normal, ¿no es cierto? Para mí, y bueno, es la representación de la marca, disfrutar la marca legendaria de Harley Davidson, y bueno, es disfrutar eso, la pasión, los amigos, el viaje, y que se diviertan, que se diviertan, que... Me gusta, me encanta hacerlo, me gusta recibir a la gente, me gusta ser anfitrión, es muy importante y muy lindo y gratificante recibirlos y saber que hacen tantos kilómetros para venir a vernos y pasar un buen momento con nosotros. El evento es la posibilidad de que vengan todos, amigos de todas partes, a estar, a conocer y a dar vueltas en Córdoba. Y bueno, es una satisfacción muy grande poder seguir haciendo el evento, que la gente esté muy contento, muy conforme. Nosotros tiramos la publicación del evento de este año y en tres días teníamos ya los cupos llenos. El evento Harley organizado por el grupito nuestro, que es un grupo de amigos. ¿Cómo nace el encuentro nuestro? Los primeros nombres, los primeros años, era el encuentro de amigos, Grupo Harley Córdoba. Y empezó creciendo solo. No es que nosotros nos decidimos hacer el encuentro más grande. De la nada, de ser un encuentro para 30, 40 personas, hoy estamos en 240 personas.